...examen, pero me descalificaron en la etapa curricular porque no tenía los proyectos de sentencia adecuados y con todo por el cual no fui, no se me calificó al respecto. Actualmente sí tengo proyectos de sentencia, particularmente porque estoy como asistente después, pero hay compañeras mías que son secretarias porque ellas no hacen proyectos de piel para ese personal, ese... Sí, sí, le entiendo doctora, le entiendo, ahora cómo calificar ahí, qué cosa habría... Muchas gracias, doctora. No, no doctora, más bien cómo calificar ahí. O sea, las que hacen proyectos de sentencia, bienvenido. El abogado o lo que presenten, eso es malo, pero la persona que no hace, ¿qué podemos calificar ahí? Los cumplimientos, los plazos. Resuelven excepciones. Las nulidades que se deducen. Bien, estamos en esta grabación y con esta grabación es para el consejo. Inmediatamente, la parte de la pregunta de selección y nombramiento, inmediatamente para selección y nombramiento y tomarlo en cuenta. Lo que para mí es lógico es que yo puedo desempeñarme en la grabación. Inclusive puedo ser un abogado libre en ejercicio. Pero si tiene que haber algo que se me califique. Porque si no voy en una simetría de condiciones. Ah, muy bien, como no lo soy, entonces, allí es donde definitivamente hay un vacío. Más bien, gracias, doctora, por poderlo enseñar. Nosotros, mediatoria, los proyectos de sentencia y no es así, no todos. O si no hay otro tipo para poderlo resolver, para poderlo desarrollar. Bien. Doctora, nos permite unas cuantas preguntas, ya para cerrar. Sí, de la doctora. Debería decir, yo no, que más bien las personas, los organizadores. Le digo la disculpa del caso, pero ya el doctor ya está montado en su exposición. ¿Sí? Vamos a invitar al presidente de la Corte, el doctor Ramírez Piznaz Ortiz, que va a dar un reconocimiento por tan importante la participación del doctor Aguilar Gárez. Muchos aplausos para el doctor. Gracias. Así mismo, se le va a hacer entrega de un presente. Bueno, vamos a dar un abrazo. Gracias. Gracias por la participación del doctor Aguilar Gárez. Gracias a todos los profesores superiores especializados y personal jurisdiccional que ha asistido a esta importante conferencia. ¿Sí? Les pedimos, por favor, que todos los asistentes puedan firmar antes de retirarse. Y así mismo, también invitamos a las autoridades a una pequeña recepción y lo vamos a la mañana. Gracias. Gracias.